Muy buenos días. Dicen que un texto fuera de contexto solamente sirve para un pretexto. Y yo pienso y estoy seguro que también una frase fuera del contexto puede hacer que malinterpretemos completamente lo que la persona quiso decir. Y pienso que el factor número uno de los problemas que tenemos el día de hoy es precisamente un problema de comunicación, de no saber escuchar. A veces yo bromeando les digo a las personas que me están escuchando en algún tema y que me hacen una pregunta y que me dicen, padre, pero usted dijo. Yo les digo, no, 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 deténganse. Yo soy responsable de lo que yo dije, no de lo que tú entiendes. Porque eso que tú me estás diciendo, yo no lo dije. Es lo que tú entendiste. Aunque han pasado más, casi más de dos mil años de que el evangelio se escribió, todavía nos falta mucho por aprender a escuchar lo que Jesús quiere decirnos. Porque sacamos esas frases del contexto, de toda la vida, de todo el ministerio de Jesús, de quién es él. Y precisamente el evangelio que vamos a escuchar el día de hoy es un evangelio que se mal, que se ha mal interpretado y que incluso les ha costado a algunos muy caro. Hace como cuatro años vi, escuché una noticia de una persona que se mutiló y la forma en que él justificaba la mutilación que él hizo en su casa, en un arrebato, él dice de espiritualidad, fue porque él recordaba este evangelio. Y definitivamente da una tristeza porque Jesús en ningún momento te está diciendo que te mutiles. Él está utilizando un lenguaje figurado porque está expresando una realidad muy fuerte, pero no es esa la intención. Vamos a escuchar el evangelio y luego vamos a tratar de entender cuál es el contexto para poder escuchar a Jesús y saber cuál es el verdadero mensaje que él quiere decirnos. Escuchemos el evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él se ha arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Seguramente te has de quedar con la idea de, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo. No, 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 vámonos lento, vámonos lento. Justamente antes de esta parte que estamos leyendo, Jesús dice a sus discípulos, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán al reino de los cielos. Y tanto los escribas y los fariseos eran personas que externamente, pudiéramos decir, vivían impecables, pero interiormente estaban llenos de podredumbre. Por eso Jesús en cierta forma, y en una ocasión les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, muy bonitos, pero por dentro llenos de carroña, de muerte. Jesús está diciendo, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Él y la palabra justicia en la Sagrada Escritura es sinónimo, está estrechamente relacionada con la palabra santidad. Si ustedes no son santos, más santos, más justos, no está hablando de algo externo. Y pretender arrancarte el ojo es pretender arrancarte algo externo. Cortarte la mano es cortarte algo externo. Jesús está poniendo el énfasis en algo interior, que no tiene mucho que ver con tu ojo, con el globo este que está aquí. Es más bien algo interior. Para poder entenderlo, y que quizás nos ayude a entender más esta imagen, te voy a contar una historia. Y vas a darte cuenta qué es lo más importante y en dónde Jesús está poniendo el énfasis. Cuentan que había dos monjes que estaban cruzando de un monasterio a otro monasterio. Estaban viajando y en medio había un río que tenían que cruzar, caminando, meterse al río. No había puentes o el puente se había derrumbado. ¿Qué sé tú? Iban a caminar y justo se iban a aventurar ellos a caminar cuando ven a una mujer que estaba ahí con mucho miedo. Y uno de ellos, una mujer guapa, y uno de ellos se acerca y le dice, ¿qué esperas, mujer? Y ella le dice, es que le tengo miedo al agua, no sé nadar y tengo mucho miedo cruzar el río. Y el monje le dice, si quieres yo te ayudo, súbete a mis hombros. Y la mujer, muy guapa, se remanga ese vestido largo de aquel entonces y se sube a los hombros del monje. Y el monje la toma y empieza a caminar y la cruza. Llegan al otro lado, la baja y la mujer se va. Pero el otro hermano, el otro fraile, el otro monje, cuando estaba viendo eso, se empezó a llenar de mucho coraje, de mucho coraje. Y decía, no es posible que él haya tocado a una mujer, que le haya puesto sus piernas. ¿Cómo es posible que lo haya hecho? Caminaron, caminaron, y aquel monje se da cuenta que su hermano tenía una actitud un poco negativa. Y se detiene y le pregunta, ¿qué pasa? Y el monje, el hermano, le dice a él todo lo que había en su interior. Es que no estoy contento, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste tú que hiciste votos de castidad? ¿Cómo tocaste a una mujer y sus piernas las tenías en tus hombros y muy cerquita tú de ella? Y caminabas, ¿cómo pudiste hacerlo? Eso estaba muy mal. Has pecado, has cometido terrible infamia. Y aquel monje se queda así, muy serio. Y ya cuando el otro se desahoga, le dice, mira, yo dejé a la mujer en el río, pero se ve que tú todavía la traes en tu mente. Suéltala. De esto nos está hablando este evangelio. De mirar nuestro interior. Y el aspecto de lujuria que se marca aquí no está en algo exterior. Es que Jesús nos está enseñando a cómo vivir la ley. No nos está haciendo la ley más difícil. No nos está haciendo la ley más imposible. Imagínate, si antes el adulterio consistía en tener sexo fuera del matrimonio con una persona con quien tú no estás comprometido. En fin, era eso el adulterio. Hoy Jesús está diciendo quien mira, quien consiente, quien desea, ya cometió adulterio. Entonces, ¿la ley ahora está más pesada? No. Es precisamente lo que Jesús criticaba a los fariseos. Que ellos agregaban leyes que ni siquiera ellos cumplían. Lo que Jesús aquí nos está invitando es a que veamos la enseñanza o la ley desde el interior. Desde el interior, desde el interior, el mirar, que simboliza el ojo, está hablando de la imaginación que sostienes tú en tu imaginación. Esa sí la puedes controlar. Ahora, la mano simboliza los deseos, aquello que tú quieres tomar. Eso en cierta manera también lo puedes controlar. No estamos hablando del impulso natural involuntario de mirar y contemplar. Sino de la codicia, del deseo, de la imaginación, de aquello que quieres retener. Así como aquel monje que seguía reteniendo en su mente a aquella mujer. Ahora, no quiere decir en ningún momento que entonces Jesús nos da carta abierta y a pecar. Acabo que lo importante es tener una mente limpia. No, no, no. Te lo pongo de esta manera. Mira, el acto del adulterio que aquí nos propone el evangelio, cualquier pecado, ¿verdad? El acto, si tú lo cometes afuera, la ley te va a meter al calabozo, te va a meter a la cárcel. Pero Jesús no solamente te está previniendo de meterte al calabozo o a la cárcel, sino de que no te encadenes tú en tu mente, en tu corazón, de manera interior. Porque puede ser que tú nunca cometas un adulterio físicamente que te vaya a recriminar y te metan a la cárcel. Pero si tú estás consintiendo imágenes interiores, si tú estás consintiendo deseos, si tú estás encadenándote interiormente, interiormente estás en una prisión, interiormente estás en un calabozo. Y de poco te sirve el estar afuera y tener una libertad exterior si ya condicionaste o perdiste la libertad interior. Aquí Jesús nos está poniendo el énfasis en que Él ha venido a darle el verdadero cumplimiento a la ley. Y el verdadero cumplimiento a la ley es que seamos libres, que vivamos en el amor, en la plenitud. No podemos vivir en la plenitud y en el amor y en la libertad si estamos encadenados interiormente. Mira, una paloma, un ave, un pajarito, una paloma puede estar encadenada en su pie, amarrada a una cadena y no va a poder volar porque va a tener una cadena muy gruesa. Se la tienes que quitar. Pero al ave, a la paloma, le da lo mismo estar encadenada con una cadena o estar amarrada con un hilo de seda si al final no va a poder volar. El pecado, si tú quieres verlo de manera externa, ¿verdad? Es como una cadena que hay que, obviamente, no hay que tener, hay que quitárnosla. Pero el pecado interior, la codicia interior, es también como un hilo, a veces de seda, que no le damos tanta importancia porque no nos condena exteriormente, simplemente algo interior, pero no te deja volar. Jesús aquí nos invita a que también podamos quitarnos esos hilos de seda, que son la imaginación, los deseos fuera de control, esa codicia, para que podamos experimentar la verdadera libertad de ser hijos de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios de la vida, el Dios de la felicidad, el Dios del amor, de la pureza, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la reflexión de los dos monjes no te ayuda a poder entender bien la idea del interior, dicen por ahí que había un taxista que siempre por querer ser amable con los pasajeros les preguntaba, ¿cómo está tu día? Y los pasajeros siempre empezaban diciendo cosas negativas. Muy mal, el tráfico, lloviendo, los hijos, la escuela, los biles que tengo que pagar, hasta que un día el taxista estaba cansado de escuchar tantas cosas negativas que cambió la pregunta. Y la pregunta fue, además de mal, ¿qué más te ha ido en la vida? ¿Cómo más te ha ido en la vida? Y las personas empezaban, pues sí que me ha ido mal, pero no tanto. Fíjate que, y empezaban a decir cosas buenas. Todos debemos de desahogarnos, pero también hay que ver las cosas buenas que tiene la vida. El mandamiento no se trata solamente de ver la prohibición, sino de ver el lado bueno. Y el lado bueno es mucho mejor que el quedarnos en la sombra del pecado. Y a ti, además de mal, ¿cómo te está yendo? Seguramente vas a tener un excelente día. Que Dios te bendiga.